Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y como bien lo había anticipado, hoy tenemos el lujo de poder compartir el estudio con la licenciada en Psicología, Virginia Gawel. Por lo tanto, le doy la bienvenida, le agradezco desde ya y le digo, buen día, Virginia. Buen día, Rosita. No te muestro en Instagram porque después se me... A ver si puedo. ¿Se puede? Hola, hola, hola. Ahí está Rosita en lo que se llama de entrecasa la pecera de la radio. Así que ahí ella maneja los controles y pone la música y es completa, Rosita. Todo, todo. Este es el comando central. Exactamente. Te amamos, Rosita. Es así. Gracias, Virginia. Gracias por estar aquí. Gracias por venir a darnos las herramientas en las manos para nuestro desarrollo cotidiano. Y hoy, bueno, la inquieta es Belén de Río Cuarto. Esta es una gran pregunta que nunca creo que hemos abordado en la columna. Así que tenemos más de 500 columnas en YouTube y en Spotify. Y esta pregunta, Belén, es novedosa y creo que nos va a servir a muchos. También a mí para pensar en voz alta. ¿Por qué no? Dice, buen día, Rosita, y gracias por el espacio que nos brindan para expresar nuestras dudas. Quería consultarles si puede ser que tener una enfermedad nos resulte beneficioso. Tengo epilepsia y me resulta desesperante no poder controlar las convulsiones. Sufro mucho física y emocionalmente, pero hace muy poco me di cuenta de que me da miedo curarme. Creo que es porque solo estando enferma consigo la atención, la empatía y la compasión que necesito de mi entorno, ausente, exitista y exigente. Por ejemplo, la única vez que mi papá me dijo que me amaba fue después de una convulsión muy grave. O sea, es conveniente, es beneficiosa tener una enfermedad. Gracias, Belén. Y me llega tu sufrimiento. Y de quienes estén escuchando, o les pasa o les pasó, o les pasa algún ser querido. Son muchos los temas que me gustaría abordar acerca de cuando el cuerpo sufre. ¿Qué pasa cuando el cuerpo sufre y nuestro entorno? Es muy interesante con esas tres palabras cómo ella describe cómo es ese entorno. Exitista, ausente, qué vacío. Lo que quisiera decir de una, así, para empezar, es, seguramente nos están escuchando muchos terapeutas y también, seguramente, personas que sin ser terapeutas se interesan en tener herramientas para sí mismas y para ayudar. Y algún otro que tenga la compulsión de ayudar, porque, por lo menos a mí, me toca. De decir, llevar siempre una solución, una herramienta. Yo ando dándole el jarabe a todo el mundo, corriendo con la cuchara a todo el mundo. Entonces, cuidado con la compulsión a ayudar. Lo que quisiera decir en primer término es lo siguiente. Hay toda una moda que se fue extendiendo en el tiempo, que empezó hace 40 años, más o menos, y con todo el respeto digo, sobre todo a través de Luis Hey, con todo el respeto, que ha partido no hace mucho, y un libro que se llamó La enfermedad como camino. En ambos, desde esas miradas se fueron multiplicando miradas que dicen que uno genera la enfermedad y si uno hace, por ejemplo, afirmaciones positivas, etcétera, etcétera, se puede sacar la enfermedad de encima. O sea que quedó, por ejemplo, una frase tan espantosa como la que voy a decir. Me hice un cáncer. Fulanito se hizo un lo que fuere. Hay un libro bravo de leer, bravo de leer, que se llama Gracia y Coraje. Ese libro es un diario escrito por un matrimonio, Ken Wilber, Treya Wilber. Y es la odisea de Treya tratando de encontrar solución a su cáncer de mama. Ellos se casan y antes de salir de Luna de Miel se hacen un chequeo para saber que estaban bien y no, no estaba bien. Así que pasan la Luna de Miel en un hospital. Y el derrotero lleva a la muerte de Treya para aquellos años. El libro no sé cuánto tiempo tendrá, yo lo he leído hace 30 años por lo menos. Cuento el final porque es importante, pero quisiera subrayar en el tema que nos atañe que Treya, que daba charlas sobre lo que le estaba pasando, los dos eran budistas, los dos estaban muy informados de temas relacionados con las emociones, los dos son referencia en la psicología transpersonal, sobre todo Ken. Lo que pasaba era que ella recibía esa mirada. ¿Por qué? Porque vos no superaste el resentimiento que tenés con tu madre. O sea, cáncer igual a resentimiento, era en aquel entonces. Y después está el facilismo, y vuelvo a mis respetos por los que han tratado de llevar adelante el aspecto emocional de las emociones. Pero pienso en el libro, La enfermedad como camino, y ahí, por ejemplo, si te duele la cabeza básicamente porque tenés orgasmos retenidos, y no me acuerdo cuántas cosas más, de esa índole. Entonces, los síntomas nunca, nunca, jamás, tienen, en principio, un significado lineal. ¿Te duele la columna? Problemas con la economía. Y contame quién no tiene problemas con la economía, que me llame. Porque, bueno, problemas con la columna son problemas con la columna, básicamente. Y hay que tomar el hilito muy íntimo, muy personal de alguien, para ver si eso tiene o no, de ninguna manera, una causa emocional. O sea, necesitamos saber que no toda enfermedad tiene una raíz en lo emocional. De manera tal, Belén, que en principio no podríamos decir que tu epilepsia tenga una raíz emocional. Casi seguro te diría que no. Luego iré a los beneficios o no de una enfermedad. Pero sí quiero subrayar. A Treya le dolía muchísimo moverse en un ámbito y escuchar que a sus espaldas decían esto, se hizo un cáncer porque... Lo que pasa es que... Entonces, ella decía, tengo cáncer, cambié mi alimentación, descanso lo necesario, estoy haciendo psicoterapia. Y viene cualquiera y tan fácilmente le da una interpretación a lo que tengo. Y además yo me lo hice. Necesitamos saber que cuando hay, por ejemplo, una enfermedad como el cáncer, la fibromialgia y tantas otras, en la epilepsia es más complicado el tema. Más complicado en tanto a esto que voy a decir, ¿eh? No que sea más grave la enfermedad, Belén. En la mayoría de las enfermedades hay una multicausalidad genética, por empezar. Pero además, yo en vez de hablar diciendo, te hiciste esto o lo otro, diría, ¿querés que revisemos juntos tu alimentación? Porque la verdad es que muchísimas enfermedades de las que tenemos vienen de la alimentación corrupta que comemos. Corrupta. Inclusive cuando uno come el pan que se fabricó desde que existe la humanidad. Bueno, el pan tiene gluten de un trigo enfermo genéticamente. Entonces el cuerpo cuando come ese gluten no es nada más que una moda lo de sin gluten. Cuando el cuerpo come eso, que tiene algo que el organismo no reconoce como natural, porque es transgénico, porque está recontrafumigado, el pobre organismo además de intoxicarse reacciona ante eso, como si fuera algo muy peligroso y de hecho lo es. Hay, por ejemplo, en fibromialgia, que podríamos hablar otro día, constancia científica de seguimientos de casos específicos por mucho tiempo donde se ve que una dieta sin gluten modifica radicalmente el dolor que una persona fibromiálgica tiene. Y como yo soy fibromiálgica y hago una alimentación sin gluten y muchas otras cosas, me consta que fue una gran modificación. Entonces, no desestimemos los agrotóxicos y todo lo demás, pero no desestimemos las decisiones que tomamos cuando ponemos en el refrigerador o en la alacena lo que vamos a comer cuando hablamos de una enfermedad. Creo que hace falta replantearse todo lo que es alimentación. No sería yo la persona adecuada, pero puedo contarles qué es lo que hice yo y no hoy. Entonces, la alimentación, los tóxicos que inhalamos, los tóxicos que están en los medicamentos más sencillos que podamos tener, hasta los hay en la ropa, en el agua. O sea, estamos intoxicados. ¿Por qué no vamos primero a eso? A ver si es más importante, permiso, no silencie el celular. Es más importante eso porque está en mis manos decir, bueno, voy a cambiar la alimentación. Está en mi poder hacer eso. Hoy en día se trata, por ejemplo, al autismo desde la alimentación. Y tengo una persona cercana cuyo hijo empezó a hablar gracias al cambio de alimentación. Entonces, a donde quiero ir es que existe lo psicosomático. Claro que sí. Es decir, psico, la mente, las emociones, inciden sobre cuerpo, somático. Pero también, y esto lo vemos en algunos de los cursos que damos en el Centro Transpersonal, existe lo somato psíquico. Esto es, al cuerpo le pasa algo y nos lo informa a través de un estado de la mente, a través de un estado del psiquismo, a través de emociones, a través de pesadillas. Nos informa y nos dice, no me de de comer más eso, por favor. Entonces, el cuerpo nos informa. Y creo que todas, hablando de, casi hay siempre más mujeres que varones, y si no, pero todas las que menstruamos o hemos menstruado, todas tenemos un síndrome premenstrual y los varones tienen la andropausia. O sea que las hormonas producen un estado somato psíquico, un estado emocional que nace del cuerpo. De modo tal que, por favor, mucha prudencia para poder definir lo que al otro le pasa tan linealmente. Y de la enfermedad como camino tiene un hermoso prólogo. El resto, con todo el respeto a los médicos que lo generaron, fueron pioneros, bárbaros. Pero cuando hay algo que al cuerpo le pasa desde un trauma que uno tenga, y es emocional la causa, hay que hacer un seguimiento muy individual. Y también a cargo de alguien que sea profesional de la salud emocional. O sea que hoy en día hay, con todo respeto también, mucha biodecodificación y demás en manos de personas que no están con la formación apropiada. Entonces, pueden decir cosas que pueden ser muy graves para la persona. De modo tal que, si van a tomar una consulta, sean prudentes, ¿con quién la toman? Hay terapia de trauma, hay muchas cosas que son muy útiles para desarticular esto. Ahora vamos a Belén, pero primero te pregunto, Rosita, ¿hay algo que quieras decir? Tenemos aquí 135 parroquianos que están acompañándonos. Gracias. Bien, bien, bien. Gracias, gracias. Sí, me vienen a la mente los casos de aquellas personas que se inventan o autoinventan enfermedades para retener, digamos, un vínculo. Uf, uf. Se inventan enfermedades a veces con tal éxito que producen el síntoma. O sea que hay como un talento. Lo psicosomático puede generar un síntoma, claro que sí. O sea que la persona que, a ver, creo que todos los que estamos aquí juntos y los que van a venir después, en algún momento nos contaron lo que eran los piojos. No sé si se llaman de otra manera en otros países. Esos bichitos que se pegan en el pelo y se contagian de persona a persona. No hay manera en que cuando en la escuela nos enseñan qué son los piojos, a uno no le pique. Y uno empieza al ratito a rascarse y no se da cuenta. Es más, fíjense si se están rascando. Se están rascando porque es contagioso el rascado. Entonces, genera picor, picazón, la palabra de la señorita maestra en la escuela. Es decir que sí, creo que todos sabemos, en psicología, cuando estudiamos la materia más difícil de psicología que es psicopatología, uno empieza a decir, ay, yo estoy peor de lo que pensaba. Yo esto lo tengo, esto lo tengo. Es como un inventario de decir, yo tengo todo esto. O sea que tengo trastorno obsesivo compulsivo, delirio, no, 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 no. Bueno, la patología la hace que si uno tiene un poquito de cada cosa, es normal. Digamos que eso es normal. La patología la hace la dimensión que tiene esa cosa en particular. Entonces, sí podemos generarnos enfermedades para obtener, y acaba la pregunta de Belén, algo que desde mucho tiempo atrás en la psicología se le llamó beneficio secundario. ¿Qué quiere decir esto? Que la enfermedad me produce algo que puede servir para evitar, ir a trabajar, a estudiar, tener responsabilidades y demás, o obtener algo que necesito. En el caso de Belén, la pregunta que está haciendo entonces es si la enfermedad me sirve, sospecho que me sirve para obtener atención. Y poder ver que, después de una crisis muy grave de, les digo para los que recién se suman, una crisis muy grave de epilepsia, encontrar el confort, el cariño, la compasión y la empatía de su padre, debut de su padre, ejerciendo esa manera de ser papá. Hay un beneficio secundario de algo tan concreto como que le falte a uno una pierna, perdón por la metáfora, le falta a uno una pierna, y hay beneficios secundarios que trae esa discapacidad. Lo cual no quiere decir que se haya cortado la pierna a propósito, ni que sea voluntaria la crisis epiléptica de Belén. Entonces, vamos a ir, si querés, a... Hay una parte de la pregunta que dice algo así, como si se puede sacar beneficios de una enfermedad, ¿no? Entonces, me gustaría tomarla para después de la pausa, pero a lo mejor querés plantear algo... Estoy medio perdida... Sí, estamos bien con el tiempo. No, estamos bien. Tenemos una muy breve pausa. Mi pregunta, la mía, es... ¿Por qué la mujer manifiesta tanto, digamos, su etapa pre- y post-menopáusica y en el hombre, no sé si se nota o yo no lo he notado? En el hombre, del hombre se empezó a hablar, calculo que hace 15 años. La andropáusica. Al hombre no le pasa nada. Sí, sí le pasa. Le pasa más o menos alrededor, entre los 45 y 50 años, 55. Empieza a haber una falta de testosterona. Y sí se nota. O sea, no podría entrar porque no es mi especialidad, ¿no? Pero sí se nota. Lo que pasa es que, por supuesto, es más fácil, o ha sido más fácil, burlarse un poco de aquellos días de la mujer, ¿no? Que estás con el ciclo menstrual, que estás pre-menstrual, que estás... Mirá con la menopausia. Como si solo le pasara a la mujer. Y no, no le pasa solo a la mujer. Esa revolución de hormonas se produce tanto en el hombre como en la mujer, pero se manifiesta de diferente manera. Sí, se manifiesta de diferente manera. Y así como está el ciclo menstrual, hay ciclos en el varón donde la testosterona puede producir una riña callejera. O sea, está testosterónico, y está irritable, y está posesivo, y está territorial. Y a lo mejor es una persona educada que dice, ¿Por qué usaste mi taza, Rosita? Bueno, a vos no te pasa eso. ¿Por qué usaste mi taza, Virginia? Si vos sabés que a mí, mi taza, etcétera. A ver, ¿cuántas veces te tengo que decir que mi taza es mía? Y ahí se terminó. Y parece normal. Pero no, hay un exceso de testosterona y otras neurohormonas en sangre. De manera tal que sí tienen sus ciclos, solo que hay que volver a mirarlos. Hay que volver a enfocar esto y que todos los conozcamos. Así que, si querés, después de la pausa, vamos a esta pregunta. Si hay un beneficio, si puede ser que además de la epilepsia, haya una sobreactuación de lo que pasa después de la epilepsia. Aquí Belén lo que manifiesta es que, dice, pero hace muy poco me di cuenta de que me da miedo curarme. A ese punto, a ese punto. Gracias por resaltarlo. Vamos a la pausa. Retomamos el contacto en vivo e indirecto, en este caso, con la licenciada Virginia Gawel, que nos ha venido a visitar. Ha sido tan gentil, tan amable de venir a visitarnos. Además, sabe ella que nos encanta que esté aquí en el estudio. Es realmente un lujo. Es un lujo. Es muy divertido estar aquí, estar aquí con vos, además. Y sí, se siente algo esto de la pecera, del micrófono. Es algo bonito. Las demás columnas, les cuento, las hago desde casa yo y Rosita, desde acá. Y mi hermano hace la edición del ensamble de los dos audios. Así que, aquí vamos con la segunda, sobre el tema de lo psicosomático y lo somatopsíquico. Puesto que estamos partiendo de una persona que plantea una enfermedad tan complicada como es la epilepsia, que puede tener múltiples causas, y que no siempre se puede medicar con certeza, de manera tal que no sé cuánto hará, Belén, en tu caso, que se manifestó la epilepsia. Hoy en día hay medicinas que sostienen muy bien para que no haya convulsiones. Pero a lo mejor es reciente y están ustedes viendo con qué se puede paliar el problema. Pero vayamos entonces a que puede sí suceder, Belén, y es para observarlo, que el síntoma es real. A ver, voy a poner una distancia enorme, pero para poder hacer más claro el ejemplo. Mirre Rotashi, que tiene un año y medio, desde diciembre manifestó convulsiones epilépticas. Desde diciembre ha tenido seis y ahora se lo ha podido medicar y hasta ahora está estable, hace un mes. Cuando él tiene la convulsión, es muy feo, es muy triste, es muy desesperante para el que está al lado. Cuando sale del estado, está perdido por un momento hasta que puede reconocer y luego deambula. Es parte de lo que pasa en ese sistema nervioso. Puede deambular dos, cuatro horas un perrito que tenga epilepsia. Un perro, un gato. Entonces hay algo que le pasa al cuerpo, le pasa en un lugar importante que es el cerebro, y deja en un animal no humano, como puede ser un perro o un gato, deja ese estado, pero en un animal no humano, que se dice bien así, pasó el tema y pasó. O sea que una vez que sucedió, ya cuando terminó de tener ese periodo de agitación, está jugando, está comiendo, está haciendo el mismo, el mismo de siempre. ¿Por qué? Porque no piensa, ay, hoy tendré otro ataque, tengo que mirar que no haya nada con qué golpearme, prefiero no estar sola, si viniera mi padre. O sea, el agregado que le hace tener la capacidad humana de pensar y de considerar que puede venir otro ataque. No creo que Tashi piense, espero que hoy no tenga otro ataque, porque es siempre el mismo. Cuando algo invade como la epilepsia, tan de golpe, las enfermedades cardíacas que requieren de cuidados, alguien que tenga taquicardias paroxísticas, el dolor de la fibromialgia mismo, o cualquier otra cosa que de pronto se pueda presentar, lo que genera en el sistema psíquico es el temor, el temor de la expectativa de que pueda volver a suceder. No puedo ir conduciendo un automóvil, y si tengo otro ataque de epilepsia, o sea, se modifican muchos aspectos de la vida de la persona, de manera tal que hay efectos secundarios no deseables a partir de una enfermedad como la epilepsia. Ahora, hay beneficios secundarios, como les decía hace un ratito, esa expresión hace mucho que existe, y creo que desde chiquititos sabíamos que, en mi familia por lo menos, si estábamos enfermos, bueno, a mí no me gustaba faltar a la escuela, me divertía la escuela, pero bueno, para muchos chicos es, uy, me voy a quedar mimado por la abuela en casa, y en muchas casas se guardan o se guardaban juguetes solamente para cuando el niño estuviera enfermo, o sea, qué previsión, tener aspirinas y juguetes, entonces ese caballito que había arriba del ropero de mi madre, no se tocaba nunca, salvo cuando uno estuviese enfermo, y ahí sí podíamos jugar con ese juguete. El beneficio secundario de sentirse protegido, cuidado, atendido, tenido en cuenta, sí, sí está, para muchas personas puede ser deseable, sin embargo para otras, todo eso puede ser humillante, que tengan que atendernos puede ser humillante. La otra vez hablábamos de enneagrama, y bueno, puede ser que una persona con enneatipo 2, enneatipo 4, sientan que esa tensión es el amor que les faltaba, pero una persona 8, por ejemplo, que es líder, que es independiente, que es fuerte, que a mí, digamos a mí, yo no necesito nada de nadie, más o menos es así ese carácter, necesitarlo, porque quedó fuera de control un síntoma, es humillante y difícil, así que cada persona lo vivencia como lo vivencia. En relación a una enfermedad muy real, porque sí, alguien puede inventarse enfermedades, y puede ser tan eficaz que hasta genere un zarpullido, porque podemos generar esas cosas, con solo pensarlas. Hace muchos, muchos años, Belén, y todos los que nos están siguiendo en esta conversación, yo tenía vínculo cotidiano con un niño que tenía desde sus 6 años, y un día lo iba a traer, yo vivía en Buenos Aires, íbamos a viajar 80 kilómetros, y él decía, me dijo, a mí me pasa igual que mi mamá, si yo voy en auto, me mareo, y si no, cierro los ojos, si me escondo abajo, vomito. Y yo le describí la capacidad que tiene la mente de creer que eso le pasa a él. No sé tu mamá, pero es posible que vos te lo generes con la mente. Fíjate, ¿qué te parece si, de acá hasta que llegamos, vos podés decirte a vos mismo, a mí no me pasa lo mismo que a mi mamá. Desde hoy, puedo disfrutar del viaje, puedo disfrutar de lo que veo, puedo disfrutar de la conversación. Fíjate si tu mente puede hacer eso. Si es tu mente la que genera ese mareo, esa sensación de vomitar, vas a ver que vamos a llegar y no vas a tener eso, ni hoy ni nunca más. Bien, pudo no haber resultado, pero resultó, resultó y él estuvo muy orgulloso y muy feliz de haber llegado y de haber disfrutado del viaje por primera vez. Y nunca más tuvo, o sea, tuve un seguimiento por seis años más de esa criatura, después no sé, pero nunca más volvió y hemos andado juntos muchísimo en el auto. Entonces, sí, curiosamente, la mente tiene un poder sobre el cuerpo. Es tan extremo ese poder, Rosita, que ayer estaba dando una clase para la Universidad de la República de Uruguay y les contaba cómo hay personas que pueden, en el tiempo final de una enfermedad real, regular el momento de la muerte. ¿Cómo puede la mente regular, esperar a que llegue el hijo de viaje? Esperar al día de su cumpleaños, esperar a la Navidad. O sea, de algún modo, algo muy profundo regula los mecanismos del cuerpo de manera tan insólita que el último hilito de vida lo puede estirar en el tiempo y decir, ahora, y muere ese día, muere el día de su cumpleaños o muere después de que llegó la hija de viaje o lo que fuere. Entonces, sí hay un mecanismo que puede incidir profundamente en el cuerpo. Los beneficios secundarios de una enfermedad muy concreta y muy real. Sí pueden estar, pero me gustaría subir un escalón en lo que plantea Belén. Al principio hay algo así como si puede ser beneficiosa una enfermedad. Me gustaría centrarme ahí y darle un giro a esta conversación y después pedir tu ayuda, Rosita. Ahora la tengo a la izquierda, Rosita. De todo podemos sacar beneficio sano, saludable si tomamos la actitud de que aunque no sepamos a ciencia cierta para qué estamos en esta vida, si podemos vivir una vida muy diferente si pensamos que nada tiene sentido o si pensamos que de todo lo que me pasa yo voy a sacar aprendizaje porque yo lo decido así. ¿Cuál es mi circunstancia? Mi circunstancia es que me quedé sin trabajo, mi circunstancia es que tengo una limitación por una enfermedad, mi circunstancia es que me dejó la persona que amo, mi circunstancia es que me enamoré, mi circunstancia es que me está yendo bien y no sé qué hacer con eso, Rosita. O sea, de eso yo voy a sacar aprendizaje. Entonces, supongamos, Belén, que no fuera posible, no lo sé, yo aspiro a que sí, inclusive hoy en día hay exploración con cannabis medicinal que tiene que estar aprobado por el país en donde estés porque si no las dosis son inciertas y bueno, en los países en donde es posible el cannabis, con cannabis hay médicos que están especializados en tratar la epilepsia, por ejemplo, o sea, y hay medicinas no convencionales que pueden producir cambios muy importantes y ahí el espíritu ayuda. pero si uno tiene una enfermedad, si uno tiene una discapacidad, una discapacidad, con eso puede hacer algo increíble. El año pasado partió de este mundo Gabriel Ciro Abruj. Si ustedes buscan alguna conferencia de Gabriel, Abruj con B corta y termina con J, lo que él hacía básicamente era motivacional. Él motivaba a vivir y yo puedo motivar a vivir, alguien puede motivar a vivir, pero cuando una persona que está cuadripléjica motiva a vivir y con su cuadriplejía porque tuvo un accidente a los 16 años, se graduó en la universidad y se casó y escribió y daba conferencias y donde yo iba ahí aparecía Gabriel. Se estrenó una película y ahí venía Gabriel. En una conferencia, en un congreso, ahí estaba Gabriel abajo o arriba exponiendo. Entonces, verlo a Gabriel es como decir a caramba, yo tengo que hacer algo con esto que me pasa. Entonces Belén o cualquier persona que se identifique con esto o si consideran que alguien que conoce, que conocen, le pueda servir esta conversación, poder decir de esto voy a sacar aprendizaje es lo único que resignifica una enfermedad, una discapacidad, un dolor que sea crónico. El paciente crónico es muy difícil para los médicos y para el entorno. De modo que, Belén, si esto te acompaña hace tiempo o cualquiera de ustedes está en esa situación, es muy posible que uno, al revés de lo que recién decíamos, Rosita, en vez de que tenga la gente encima preguntándole o aburrida de que le contemos hoy me duele acá y me hicieron tal cosa pero de este lado o ayer tuve una convulsión y resulta que pongamos a un lado lo que nos pasa y parezca que no nos pasa nada porque sonreímos igual, porque tenemos buena disposición, porque hacemos las cosas por uno y hasta más que lo que haría una persona sin esa minusvalía o esa dificultad. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a alguien que transita algo inevitable por ahora como puede ser una enfermedad que por ahora no tiene curación es tomarla como, bueno, haré de esto mi bastón, haré de esto, el bastón representa en las antiguas tradiciones aquello que vincula cielo y tierra y me ayuda a caminar, me ayuda a caminar, voy a hacer de mi vida siempre se dijo un camino con mayúscula pero la otra vez leía un texto de Brother David de la Fundación Vivir Agradecidos pueden encontrar videos y textos de él, monje benedictino que Dios mediante este año cumplirá 97 y sigue escribiendo y sigue haciendo cosas. Él les dice que en ese texto no es un camino, es una danza, o sea, no hay algo trazado que va recto hacia adelante con algunas desviaciones, es una danza que cambia todo el tiempo y ahora estoy en pareja y ahora estoy sola y ahora tengo un hijo pero a la hora el hijo se fue y ahora resulta que tengo una enfermedad y ahora resulta que voy pudiendo adaptarme. El modo de tomar la vida como una oportunidad de sabiduría es una danza. De ratos no podemos y caemos y alguien viene y nos levanta y después se cae el otro y yo voy y le ayudo a levantarse y ahora estamos bien ambos en esta situación de amistad, de familiaridad y de pronto me quedo sola y el otro se va, se muere, decide irse y comprender que la danza nos toca a todos nos salva de algo muy desgraciado que es ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Ese lugar es un lugar peligroso, es un lugar que todos atravesamos cuando tenemos una circunstancia difícil tenemos que recordar que a todos nos toca un paquetito que se nos da al nacer y en algún momento abrimos el paquetito y está como en la caja de Pandora nuestra cuota de dolor en general está en ciertas zonas de nuestra vida el dolor de la salud que es lo que hoy se plantea requiere lo mismo mucha buena disposición y decir yo voy a tener una vida aunque esté cuadripléjico yo voy a tener una vida aunque tenga la esclerosis lateral aniotrófica aunque sepa que me estoy apagando y muriendo por último el papá de Corina una alumna muy querida tiene la esclerosis lateral aniotrófica él tiene la esperanza de curarse todavía no hay una curación cierta para esa enfermedad pero aún en silla de ruedas aún habiendo perdido el habla él sigue escribiendo él sigue andando él viaja con su esposa y lo último que decidió hacer cuando todavía las manos le funcionan fue una pieza de orfebrería con una gaviota para decirle a su hija que está libre de hacer lo que tenga que hacer que no se detenga porque él está enfermo porque esto va a ser largo y puedo curarme además tener confianza entonces sé libre sé libre me parece algo maravilloso está haciendo algo con esa travesía que le toca y en esto consiste tenga o no curación yo creo que sí Belén ojalá que sí pero mientras tanto si tenés un beneficio secundario de que tu viejo se acerque bendito sea en algún momento que no tengas la pataleta como se decía antes habla con él y decile que te hizo tanto bien eso necesito que lo hagas más seguido pa me encantó me encantó como pero no no quiero tener una crisis epiléptica para que vos vengas y me mimes dale que sí o sea uno puede tener humor también y ver cómo en vez de que el beneficio sea secundario sea primario y no y podemos prescindir quizás de la carga que le ponemos al síntoma desde la psique más o menos esto es lo que tengo para decir Rosita ponen el moñito vos que lo haces tan lindo para mí la vida siempre es una oportunidad bajo cualquier circunstancia es así estemos bien o estemos mal siempre algo sacamos de eso sí yo ya sé también que cuando estamos transitando el dolor uno dice no quiero sabiduría lo que quiero es que no me duela lo que quiero no tener la crisis no me importa la sabiduría no me importa si el universo me quiere decir algo al respecto yo me acuerdo de una clase de yoga de hace muchos años con Adriana en donde ella me estaba diciendo que todo lo que me pasaba que parecía las siete plagas de Egipto y ella me vino con que el universo tenía un plan y yo le dije mira el universo me tiene repodrida no me hables del universo porque me irrita ya bastante tengo y claro uno saca sabiduría después pero en el momento no le vayan a decir a alguien bueno pero vas a sacar sabiduría de esto porque posiblemente los manden al demonio como hice yo pero casi es lo único que puede dar sentido a eso que estamos sufriendo y a veces ese sentido fabrica la salida fabrica la salida del síndrome de la enfermedad ojalá que los que se han quedado que son ahora 150 personas Rosita y después se quedarán ojalá los que escuchen en diferido si se quedaron es porque algo les duele algo le pasa a un ser querido les deseo a todos y a Belén en primer lugar que puedan ir encontrando la resolución de aquello que les aflige así que yo mando abrazo fuerte Rosita gracias siempre 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 y pueden mandar temas a qué número al más 54 9 23 23 52 64 97 si es que están fuera del país y si no solo 23 23 5 2 6 4 9 7 hay más agradecimientos hay más agradecimientos a Mario Luis Gawel que hace la edición de sonido y a Dante Rodríguez Racini que es quien lo sube a Spotify y todo lo demás si no pudieron anotar el teléfono va a quedar subido espero el video en Instagram pero además en el canal del Centro Transpersonal de Buenos Aires tienen todas las demás columnas si les interesa un tema ponen Virginia Gawel porque están con mi nombre y el tema pareja y van a encontrar un montón de columnas sin embargo sobre este tema no hemos hablado mucho y volveremos a él así que beso ya desconecto el Instagram y en un ratito va a estar subido parte 1 parte 2 gracias Rosita abrazo enorme igualmente para vos que tengas un excelente día igualmente fundamentalmente porque es hoy mañana no se sabe y que sea una muy buena semana que así sea hasta la próxima gracias por estar aquí en Instagram también llegamos al final entonces por hoy tema paz para la vida